¡Ahora sí! Nuevo Toyota Corolla 2011, o mejor dicho 2012, como lo llama la compañía, al menos aquí en la Argentina. Esta nueva edición Corolla llega para festejar los 45 años de vida del modelo. Corolla nació en Japón en 1966 y rápidamente se convirtió en la herramienta de Toyota para conquistar el mundo. A simple vista parece que este nuevo Corolla no hubiese cambiado nada, pero si nos fijamos bien, es totalmente nueva esta parrilla. Es nuevo también este alojamiento para los faros antinieblas y también la grisa inferior. Y si observamos también con mucha atención, vamos a ver que los faros también tienen algunos cambios sutiles. También son nuevas las llantas y acá abrimos un paréntesis especial, ya que, vamos a decirlo, tenemos con nosotros la versión SEG, que fue históricamente la más equipada, es decir, la versión full de la gama Corolla. Estas llantas, entonces, son de nuevo diseño y se montan con aleación liviana y 16 pulgadas de diámetro. En lo que es la línea lateral prácticamente no vemos modificaciones, pero sí, una de las grandes novedades se da en el sector posterior, donde vamos a ver que las ópticas son de nuevo diseño. Estamos a bordo del nuevo Corolla y prácticamente hay que ser un entendedor de este modelo para darse cuenta de los cambios que presenta. La posición de manejo es, en líneas generales, correcta, quizá un poco más adecuada para las personas de estatura más baja que las personas de estatura alta, porque la pedalera no es muy profunda, pero de todas formas ofrece regulación eléctrica de la butaca y ajuste del volante, tanto en altura como en profundidad. Es un Corolla por donde se lo mire y una de las novedades es la mejora en algunos materiales empleados. Por ejemplo, el plástico que recubre aquí la plancha es ahora una espuma, un inyectado blando. El habitáculo del Corolla es agradable, es luminoso. Otro de los aspectos que hay que destacar es la insonorización, es aún más silencioso que el modelo anterior y las plazas traseras son, creo yo, de las más grandes en el segmento. El baúl tiene 470 litros, no es de los más grandes, pero convengamos que es una capacidad más que suficiente para el equipaje de cuatro personas, contando además que tiene una rueda de auxilio similar a los otras cuatro que monta el auto de serie. Volvemos aquí al habitáculo en el sector delantero y podemos visualizar un instrumental legible y que está muy bien retroiluminado. Vamos a hacer un breve repaso por el equipamiento. Ofrece espejos eléctricos con plegado también eléctrico, lava faros, también un ordenador de bordo. Tenemos también cuatro levantavidrios, en fin, todo lo que se espera de un auto full a lo que se suma un climatizador automático y también un equipo de audio de buen nivel. La incorporación más novedosa o más vistosa es la cámara de marcha atrás. Sin embargo, hay unos cuantos faltantes que podemos anotar, como por ejemplo, el techo corredizo no tiene control de velocidad crucero y el climatizador es automático pero de una sola vía, tampoco tiene salidas de ventilación trasera. Y bueno, ya es hora de que la mayoría de los autos de este segmento incorporen un navegador satelital, ya que hay modelos en esta franja del mercado que los incorporan como equipos de serie. En definitiva, un nivel de equipamiento promedio para un auto full, mediano, con todo lo necesario, pero hasta ahí. En materia de seguridad sucede lo mismo y es quizá más criticable. ¿Por qué? Porque disponemos de airbags frontales y airbags laterales en lo que es el interior, pero por ejemplo no tenemos cortinas y tampoco ganchos de sujeción isofix o latch para sujetar sillas infantiles. En cuanto a la seguridad activa, tenemos frenos con ABS, cuatro discos, un sistema que funciona muy bien, pero no contamos con control de tracción ni tampoco control de estabilidad. Es por esto que estos faltantes hacen dudar un poco en la relación de precio-equipamiento que no es de las más convenientes del mercado. Podríamos decir que en lo que respecta al apartado mecánico todo es nuevo. En principio el motor, si bien conserva la base del anterior, hablamos de un 1.8 naftero de cuatro cilindros, recibe algunas mejoras como por ejemplo la doble distribución variable. Esto permite aprovechar mejor el potencial del motor generando mayor respuesta bajo régimen, mayor eficiencia en alta y además, lo más importante, un destacable ahorro de consumo y también una baja en las emisiones contaminantes. La potencia declarada es de 136 caballos y la novedad es que este motor ahora se puede combinar con caja manual, además de la automática, en todas las versiones. Estas son seis velocidades, lo que también permite aprovechar mejor el potencial del motor. Por ejemplo, en sexta, a 3.000 revoluciones por minuto, el auto viaja a 118 kilómetros por hora reales, lo cual es una buena relación que permite obtener valores de consumo, en este caso de unos 8 litros cada 100 kilómetros recorridos. Y en ciudad, el valor de consumo está en el orden de los 9,5 litros cada 100, que es realmente un registro más interesante. ¿Qué pasa con las prestaciones? Bueno, hemos obtenido una marca de 9,8 segundos, de 0 a 100 kilómetros por hora y una velocidad máxima de 203 kilómetros por hora. El auto tiene un excelente confort de marcha en la ciudad. Lógicamente, al salir a la ruta no va a ser de los más eficientes, pero no quiere decir por eso que sea un auto inestable. Se va a inclinar más que otros, pero creo que las reacciones del chasis, las reacciones del bastidor son más que nobles. Puede ser que en situaciones críticas el auto sobrevire un poco, es decir, que tienda a irse un poquito de cola. Creo que es, en definitiva, un auto sin vicios, pero que sería mucho más eficiente con un ESP como equipo de serie. Vamos a ir cerrando este informe con los puntos que menos nos convencieron de este Corolla. En principio, algunos faltantes de confort ya los hemos enumerado, como por ejemplo el control de velocidad crucero o el techo corredizo. También los faltantes a nivel de seguridad, como por ejemplo el ESP o los airbags de cortina. Y estos faltantes abren, bueno, una pregunta en cuanto al precio, porque 125 mil pesos es el valor sugerido por Toyota para este Corolla SG Full con caja manual. Y nos preguntamos si es un valor adecuado teniendo en cuenta esos faltantes. Creo entonces que la relación precio-equipamiento es otro de los puntos, por lo menos, criticables. Y después, bueno, hay detalles como, por ejemplo, que es un poco sensible a los vientos laterales, que la rueda de auxilio, si bien rueda convencional no tiene una santa de aleación, pero bueno, son cuestiones menores. En cuanto a lo positivo, bueno, los cambios estéticos no son demasiado profundos, pero le sientan bien. Y aunque hemos notado algunos faltantes de equipamiento, incorpora algunos accesorios más, como la cámara de marcha atrás, por solo nombrar uno. Mejoró la insonorización, mejoraron los materiales y mejoró especialmente la entrega de potencia, el funcionamiento del motor con estos cambios que ha tenido con el sistema de distribución variable y la adopción, por fin diría, de una caja manual como opción en la versión Full. Como síntesis, nos queda decir que si bien tiene algunos puntos a favor, otros en contra, es uno de los modelos más aceptados del mercado. Ha sabido cautivar al usuario, siendo un auto que no llama la atención, pero que es eficiente y por sobre todas las cosas, es un modelo absolutamente confiable. Ese es el gran valor del Toyota Corona.